Oh, eh, serena de nada la luna nueva, pero crecerá, pero crecerá, tan cara de nada la arena sueña, y así crecerá, y así crecerá. Y santo carnaval, el carnaval de luna nueva, y santo carnaval, el carnaval de luna nueva, silencios deliran en la veredad, de tanto callar, de tanto callar. Son tus ojos niña risa dormida, y así nacerá, y así nacerá. Y santo carnaval, el carnaval de luna nueva, 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 santo carnaval de luna nueva, santo carnaval de luna nueva, santo carnaval, el carnaval de luna nueva, Oh, ay dea, ay dea, ay dea, mora, bueno San, 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 san Can reval, can reval, can reval Sé que caminará, el que ya no va, te romperá Silencios delirán de la verdad, y se marchará, y me llevará Muchas gracias Melina, un aplauso para Meli, y bueno, lo dejamos con Yarará, muy amables